saludos veres muy buenas tardes de nuevo estamos en el lunes 26 de abril del año 2021 y les vamos a presentar ahora una información muy mucho más profunda ya y documentada sobre el pueblecito de constantí que hace dos semanas aproximadamente que estuve visitándolo a raíz de una de unos restos arqueológicos muy bonitos que hay allí que se llama sen seyes que se significa pues el río de ellas seguramente es el río de ellas en en este caso sería un río que es el río que hay allí muy cerquita y seyes pues son ellas no son las las tres surides bueno entonces me fui al pueblecito de constantí ustedes se acordarán los que sigan el canal porque grabé creo que fueron dos vídeos aproximadamente uno en la iglesia y otro en el ayuntamiento entonces claro eso me dejó muy sorprendido porque les voy a recordar cuál es el tema un pueblecito pequeño muy cerca de la ciudad de tarragona eso sí pero hoy día muy pequeñito y humilde tiene una iglesia enorme monumental es casi una catedral y tiene una simbología extraordinariamente importante porque esta es su bandera fíjense ustedes esta la bandera actual hemos sacado de lo podía recuperar en papel que es ahora mismo es el fondo es rojo yo ya dije en el momento de grabar que tendría que ser verde y una corona de laurel que solamente la tiene es digna de nosotros sabemos que solamente es digna de dios ve alexandre que laurel significa las cuatro vidas de la u4 la u la acción de las cuatro vidas la r es acción y él es él siempre es él entonces buscando y con colaboraciones de mis amigos seguidores de algunos de ellos hemos podido constatar lo que yo intuí fíjense qué maravilla como es pero hay que hay que dedicarle tiempo y realmente ver y recorrer como como sale todo lo que está escondido este es el escudo oficial del pueblo fíjense ustedes ese caballero caballo blanco con su manto celestial con su corona laurel y con el centro de poder en la mano y qué elegancia de de caminar verdad quién puede ser yo es que en cuanto lo vi es cuando ya supe que tenía que ir a ver a ver el pueblo es alejandro magno porque dios ve alexandre porque ese lugar está en la zona muy cerquita de tarragona que es por donde él pasó cuando entró en iberia y fundó es que fundó él personalmente en la ciudad de tarragona tarragón creación de aragón él la fundó con ese nombre por lo tanto es muy es muy sencillo de entender que es un lugar por donde él pasó tal vez pernoctó tal vez en fin estuvo allí como siempre hacía disfrutando de los lugares de los que se enamoraba y entonces fíjense el escudo oficial del ayuntamiento nos lo pone con el fondo rojo y sin embargo el escudo todavía actual del equipo de fútbol fíjense qué maravilla del equipo de fútbol del poblecito de constantí tiene sigue teniendo la corona de laurel tiene el caballero pero ya no está con el fondo rojo sino verde se dan cuenta sino verde que bonito y la pelotita o sea en los escudos de fútbol y de deportes se ha mantenido eso es lo digo a todos los que quieran colaborar y buscar investigar se ha mantenido por muchísimo más tiempo el diseño original porque como es un deporte los los controladores se han olvidado son tan torpes que no saben que lo que ve la gente más es el equipo es el escudo de fútbol o de un deporte porque es lo que vemos cada día cuando vamos a final los campos y todo esto eso se ve enseguida y claro ellos como sólo piensan en la oficialidad pues entonces cambian el del ayuntamiento pero no cambiaron el del fútbol se dan cuenta que bonito y ahí hemos constatado que realmente es lo que es entonces nosotros les vamos a dar los datos y ahora pasamos ya a relatarles un poquito más fíjense constantí se llama el pueblo tarragona iberia tarragona iberia y está al lado de la vía augusta que es por donde pasó dios ve a alexandre y entonces de esa palabra constantí que nos dicen que es un que es no es un es el emperador que hizo oficial el cristianismo en su imperio eso es no es un cualquier emperador es ese emperador supuestamente que es el que hizo con el concilio de nicea que es donde se declaró oficialmente al cristianismo como en la religión del imperio romano correcto es lo que nos explican pero nosotros vamos más allá y que representa esa palabra siempre vamos por las palabras de constant constantí o constantino viene de constancia y que es que es constancia constancia es la voluntad inquebrantable y continuada de hacer una cosa o de o el modo de realizarla y también es certeza calimos tengo constancia de que se sucedió es certeza o conocimiento de algo y también es firmeza por lo tanto todos esos valores todos estos elementos estas virtudes que hay dentro de esta palabra ya nos están dando una pista de que hay gato encerrado como siempre donde yo empiezo a investigar me encuentro con estos datos así les muestro cómo investigó este es el folleto de los restos arqueológicos que están dentro del término de constantí y aquí normalmente cuando uno va a visitar un museo unos restos arqueológicos siempre está todas las entidades o instituciones que colaboran pues puede ser el hay un normalmente está el ayuntamiento del pueblo la comunidad autónoma el estado a lo mejor el gobierno de españa el museo a lo mejor hay algún algún patrocinador puede ser renfe puede ser la coca-cola puede ser repsol quien sea el banco de santander y en este caso sorprendentemente en los únicos que manejan el cotarro que se suele decir son la generalidad de cataluña es decir los pares los pares hacen y deshacen porque aquí no hay nadie más que que esté corresponsabilizándose son los únicos responsables correcto de ese lugar y entonces buscaron hacen lo que quieren y entonces bueno ya vemos que cambiaron la bandera como siempre hacen cambiar el verde por el rojo el verde del laurel por el amarillo del del dinero y del oro en fin pero vamos a entrar en en materia queridas amigas queridos amigos entonces qué quiere decir bueno constancia viene ya decimos perseverar dar fe de algo concreto dejar constancia dar prueba a testiguar etcétera entonces en el 325 se celebra el consejo el concilio de nicea pero quién es constantino el grande constantino primero nos dicen que fundó constantinopla de los pale que eso además lo dice alessandre leazar lo dice alessandre leazar que fundó constantinopla constantinopla quitándole el nombre bere correcto o sea que fíjense ustedes que si fue el que aceptó el cristianismo que venía de los bere por lo primero que hizo fue quitarle el nombre de bizancio a constantinopla no que quería decir custodiado por el be custodiado custodia del be bueno pero lo curioso del tema es lo siguiente padre de este individuo constancio cloro madre elena que elena fíjense como todo tiene relación es el ser la imagen que está encima de la catedral de barcelona elena se lo hemos dicho en varios vídeos que a mí me sorprendió cuando me enteré yo dije qué pinta aquí elena no es que elena es la madre de constantino y la poner encima como el ser más importante sobre marta sobre eulalia sobre maestatu encima de la catedral de barcelona se dan cuenta así que vamos uniendo datos para llegar a las conclusiones sus sucesores son atención a los nombres constancio segundo constantino segundo y constante la dinastía se llama costa constantiana y sus hijos se llamaron constantina elena crispo constantino constancia y constante es decir todo es constante ustedes se dan cuenta no les suena raro es muy curioso verdad es como si dice no yo me llamo jose a mi hijo joselito a mi hija josefa a la otra josefina es como reiterativo esto no no si hay yo yo por ejemplo mi manera de buscar esto ya sé que esto es aquí no hay aquí hay añadido mucho añadido y aquí así que vamos a ir a ver qué podemos encontrar seguimos fíjense lo que dice el concilio el concilio de alicea que es el que hizo este individuo dice concilio de alicea cristianismo oficial se hizo el cristianismo oficial del imperio de roma y se hizo un sínodo de odispos pero no los convocó constantino fíjense qué interesante los convocó el obispo de córdoba que se llamaba osío osío de córdoba él fue el que convocó ese concilio y luego constantino lo apoyó pero fíjense ustedes los datos por favor presten atención se invitaron a 1800 obispos de todo el imperio 1800 obispos y cada uno llevaba dos o tres sacerdotes o sea imagínense dos o tres sacerdotes más 1800 estamos hablando de unos cuatro mil no tres por dos seis y unos unos cinco mil aproximadamente unos cinco mil seres más o menos imagínense que cómo se van a entender esa gente increíble como mienten como mienten siempre se coge antes a un mentiroso que un cojo pero es que además dice algunos de los asistentes fueron atanasio de alejandría eustacio de antioquía sócrates de constantinopla arrio melisio de sebatóspolis espiridón de tremitunte obispo godo teodosio el papa silvestre primero que era el que estaba nicasio de billón eusebio de nicomedia se bautizó antes de morir claro esto es se bautizó antes de morir es constantino es el supuesto emperador es decir desde que hizo él desde que hizo él se celebró el concilio hasta que murió pues pasó un tiempo y no se hizo cristiano hasta que ya iba a morir luego osío de córdoba que era de familia hispanorromana aunque pudo ser de egipto o sea fíjense ustedes no te aclara nunca nada siempre muchas posibilidades y entonces en constantí en el pueblecito dice constantí no hay evidencia arqueológica del emperador constantino en esta zona bueno esto ya es una evidencia arqueológica no hay ninguna prueba de su paso por allí por lo tanto ya nos vamos acercando a nuestras intuiciones a mis intuiciones personales en este caso constantino que es lo que hemos dicho antes constante constancia voluntad firme pero fíjense que en euskera constancia ese se escribe etengadea etengadea que significa sin parar sin parar que hemos dicho nosotros que es la primera o una de las primeras virtudes de los vere el movimiento siempre tenemos que estar en movimiento y en vasco etengadea significa sin parar el que es constante es sin parar entonces es muy importante luego en sueco constancia se dice bestandiget que quiere decir durabilidad que es algo que es muy duradero y está el b ahí está el b qué más eten detener detener o sea gadea pausa sin pausa es sin parar por lo tanto queridas amigas queridos amigos todas estas estos datos que les he aportado a mí personalmente y por eso lo difundo con esta contundencia me llevan a entender que por ahí no pasó ningún constantino ni ese pueblo está dedicado a ese constantino y de hecho estoy empezando a dudar de que ese constantino existiese con ese nombre por lo menos porque realmente los valores que nos está transmitiendo esa palabra son absolutamente veres como se puede percibir en euskera y en sueco que son los referentes más fiables que tenemos normalmente y habitualmente está muy claro por la etimología que hemos transmitido así que ese jinete de este escudo de ese pueblo constantí es alejandro más no una vez más dios ve alexandre a su paso por el por la vía augusta que es la vía de alexandre y un poquito antes o justamente cuando estaba descubriendo y fundando a mamá descubriendo fundando la ciudad de taragón así que empezamos a dudar de que ese concilio de nicea fuese tal como nos han explicado es posible que existiera un emperador pero que no se llamara constantí porque ellos han ocultado todos los nombres nunca dicen que existió un diría el chato nunca dicen que existió un como era el como era el otro diría el chato y bueno el yurri omaizoi o sea todo eso lo están ocultando porque no iban a ocultar con otra con otra con otro no bajo otro nombre el verdadero nombre de ese supuesto emperador que hizo el concilio de nicea que también nosotros estamos yo personalmente estoy en duda de que eso se celebrase de la forma que nos han explicado y nos siguen explicando la historia oficial así que queridas amigas queridos amigos es para mí una gran alegría y se lo y se lo debemos al fútbol en este caso que ha confirmado y todo lo que expliqué en los vídeos que ustedes los pueden volver a ver en los vídeos que expliqué porque yo ya dije que no que los colores tienen que ser con fondo verde y aquí está la prueba fundamental de que es dios de alexandre alejandro magno con su laurel representativo de él con su color verde y con su caballo blanco su manto celestial su color en laurel y su centro de poder plasmando una vez más confirmando reafirmando que él es el único dueño de este lugar llamado univer tierra para nosotros muchísimas gracias es que ricasco sobre una gora cal en de amor